Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos, especialmente a los que no sois habituales, también a los habituales, pero sobre todo a aquellos que hoy nos visitan y vienen, algunos de muy lejos, otros de más cerca, pero que no están normalmente entre nosotros. Bienvenidos a un fin de semana especial porque van a tener lugar los actos de clausura del grado en Teología, del máster en Teología y de los estudios superiores en Música. En el boletín especial que se os ha entregado tenéis el programa detallado de cómo transcurrirán estos actos. En esta mañana, la predicación, el predicador que han elegido los graduandos es el pastor José Antonio Ortiz. Él es doctorando en Teología, una persona de mucha experiencia, pastor, profesor. Ha sido el secretario ministerial de la Unión Española y él tiene un mensaje muy importante, sobre todo para los graduandos, pero también para toda la congregación que está aquí. Pero antes, vamos a cantar un himno que se llama Padre Amado. La letra la tenéis en el folleto que se os ha entregado y por lo tanto la podéis seguir. Bienvenidos todos y que el Señor bendiga y presida porque es para su honor estos actos de clausura. ¿Nos podemos poner de pie, por favor? Padre Amado, te agradezco por tus planes grandes. Padre Amado, te agradezco por tus planes grandes. Padre Amados, te agradezco por tus planes grandes. Padre Amado, te agradezco por tus planes grandes. Padre Amado, te agradezco por tus planes grandes. Padre amado, que aún la dejo por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todos, si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Feliz sábado a todos. Ahora vamos a orar y nos arrodillamos todos aquellos que pueden. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer por cada uno de nosotros. Gracias Señor por amarnos y por ayudarnos siempre, sin condiciones. Te suplico Padre ahora que nos bendigas a todos y a cada uno que estamos presentes. Y te suplico especialmente Señor por todos los que nos estamos graduando. Ayúdanos Señor a vivir todo aquello que hemos aprendido de ti. Ayúdanos a hacer luces en este mundo para poder presentar tu verdad Señor y que la gente no puedan encontrar en nosotros fallos. Si no que podamos presentarle la verdad así como tú nos la has dado. Aunque no somos santos Señor, te suplico que nos perfecciones cada día. Bendice Señor tu pueblo, bendice esta iglesia y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 un feliz saludo a todos que la paz de nuestro señor sea con todos nosotros el lema que las clases salientes de máster y en este caso saliente máster y cuarto hemos elegido para este curso este final de curso es eme aquí envíame a mí mensaje de Isaías Isaías capítulo 6, 8 si estamos hablando de eme aquí envíame a mí es porque hay personas que necesitan oír el amor de ellos ellos tienen que oír y tienen que saber que Dios tiene un mensaje de salvación para ellos cada día puedo ver en sus ojos el sufrir gente llena de dolor y sin rumbo aquí en angustia y soledad llenos de temor risa esconde de su aflicción solo Cristo ven tienen que saber del amor de Dios que en el amor de Dios en el amor de Dios y salvación y salvación tienen que saber Él nos llama a brillar en un mundo en confusión y nada y nada igual a Él llevar vida quien perdido está por su amor podemos ver que sufriendo está ellos ellos tienen que oír oír debemos compartir oír debemos compartir en las pruebas y en temor el refugio da tienen que saber del amor de Dios debemos debemos proclamar y nuestras vidas dar tienen que saber tienen que saber amén amén Los textos en los cuales vamos a meditar esta mañana durante la meditación se encuentran en Isaías capítulo 6 versículos del 1 al 8 En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz que él clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. En esta vida todo comienza y todo tiene un final. De modo que el día esperado para muchos estudiantes ha llegado. Los estudiantes de cuarto de grado y de máster creo que si no todos la mayoría tienen una gran satisfacción en este momento porque han visto y llegado ya el momento en el que se cumplen aquellas aspiraciones que han tenido durante años y por las que tantos se han esforzado. El texto escogido, mejor dicho, esa expresión que contiene el versículo 8 de este capítulo de Isaías. Es fácil, no tiene ningún misterio, se puede comentar brevemente, pero evidentemente tiene calado, tiene profundidad de significado. Habría mucho que decir, solamente puedo decir a los estudiantes que al que quiera le enviaré el sermón en PDF porque el reloj no me va a dejar decir todo lo que está preparado. De modo que trataremos de hacer una síntesis y decir aquello que sea más relevante en esta mañana. En primer lugar, si hablamos un poquito del contexto, decir que lo que tiene que ver con el contexto histórico es muy preciso en el libro de Isaías. La historia del próximo oriente en ese tiempo es bien conocida. Isaías mismo dice que reyes gobernaron mientras él ejerció su ministerio. Desde Ucías, pasando por Jotán, Acaz y después Ezequías y finalmente Manasés un poquito de tiempo con este rey. Así pasó con algunos reyes de Asiria, que veis muy bien, desde Tiglath-Pileser hasta Esaradón, que coincidentemente fueron los reyes más poderosos de la historia de ese país y que era además enemigo de Judá. Isaías, aunque tiene mensajes para todas las naciones de la época de ese momento, él es sobre todo un profeta para Judá. También Miqueas compartirá cierto tiempo el ministerio profético con Isaías, pero evidentemente no llega a adquirir la relevancia de Isaías, que vivió un mundo convulsionado tanto para Judá como para Israel. Un tiempo de peligro y de crisis. El pueblo de Dios había caído en graves pecados. De eso diremos algo en el transcurso de la predicación. Los tribunales no hacían justicia, los ricos se enriquecían cada vez más. Los pobres, en algunos casos, se empobrecían tanto que caían en la esclavitud. Isaías debió afrontar un ministerio nada fácil. Un mundo realmente convulsionado. Hubo reyes como Acaz, que no solamente construyeron o levantaron ídolos de los paganos, sino que también pasaron a sus hijos por el fuego. Es decir, Israel estaba a la altura de las naciones vecinas, pero con un agravante, que era el pueblo de Dios. Evidentemente, esto era grave para Israel. En las condiciones sociales y religiosas, el Señor se reveló al profeta con una intención muy precisa. El Señor estaba preocupado por Judá y por las naciones de la tierra. Lo curioso es que Isaías, que había iniciado ya su ministerio, llegó un momento en que se sintió no solamente preocupado, sino profundamente desesperado. La sirva del Señor lo dirá así. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Yo espero que ninguno de vosotros piense así en esta mañana, pero este era el sentimiento, el pensamiento, esta era la cosmovisión de Isaías en ese momento realmente difícil para él. Esta era su visión, pero el Señor decidió darle otra. Así que cuando se encontraba bajo el pórtico del templo, el Señor se le reveló en un trono alto y sublime, como dice claramente el texto. Se le presentó rodeado de seracines que decían, santo, 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 ya ve el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De la escena del trono se desprenden muchas lecciones, enseñanzas que nos dan los seracines. El propio templo estremecido hasta los quiciales y lleno de la gloria de Dios. Hay para encontrar realmente muchas enseñanzas de todo ese escenario, pero nos centraremos en el llamamiento de Isaías y en la impresión que el profeta realmente recibió. Él, ante la gloria y la realidad de Dios, reaccionó como solamente un mortal responsable podía hacer. Hay de mí, soy muerto. No tengo solución, estoy perdido. Pero el Señor no tenía todo previsto y le dio paz, le dio confianza, le hizo sentirse bien. Isaías tiene un perfil personal realmente muy destacado. Y podríamos decir bastantes cosas de cada uno de los rasgos que voy a mencionar, pero sencillamente los vamos a enumerar y nos quedaremos con ello. Isaías destaca como un nombre reconocido por Dios y por la nación, estadista y profeta. El príncipe de los profetas será llamado. Nadie recibió de parte de Dios tantas profecías mesiánicas para impartir al pueblo. Una gran capacidad intelectual. No hay más que leer el texto de Isaías y ver la calidad de su literatura, de su escritura. Un nombre con notables facultades sociales. Con toda naturalidad se presentaba ante los reyes. Parece ser que había cierto parentesco con alguno de ellos. En realidad con todos, porque el uno era hijo del anterior. Cada tradición judía dice que el padre de Isaías, Amoz, era hermano de Amasías, el padre de Uzías. De ahí la relación de parentesco. Y sabemos que era un hombre joven, según Elena White, de linaje real, lo cual confirma esa tradición. Un hombre de mucho valor. Lo hacía falta, como Jeremías, como Pablo y como otros, para presentarse ante los reyes, diciéndole que ciertas alianzas políticas no debían hacerlas. Hablando en el nombre del Señor, pero generalmente en contra de otros profetas que existían en el tiempo de Isaías y Miqueas y también en contra de la voluntad del rey y de quienes gobernaban con él. Un hombre de alto nivel espiritual. Isaías es el hombre que tiene muy claro en su corazón a quien han visto sus ojos. Al rey, al señor de los ejércitos. Continuamente en su libro, Isaías habla del santo de Israel. Y parece ser, como algún comentarista dice muy bien, que eso fue algo que marcó el tono de su libro y el espíritu de sus mensajes. La santidad del Señor. Aquel que fue tres veces santo. Y su ministerio. Su ministerio es altamente destacado. Isaías desempeñó ese ministerio cuando el pueblo alcanzó, decíamos antes, elevadas cotas de desobediencia, de rechazo a la voluntad del Señor. En profetas y reyes se dice que en tiempos de Abraham, Sodoma y Gomorra habían alcanzado el grado de perversión y de maldad que tenía el pueblo antedilubiano cuando fue eliminado por Dios. Y ahora Isaías, en su libro, está comparando la situación espiritual de Judá con Sodoma y Gomorra. Digámoslo ya. De paso con nuestro tiempo. Jesús dijo que sería nuestro tiempo como en los días de Noé. Así que hay cierto equivalente moral y espiritual de la población entre el mundo antedilubiano, Sodoma y Gomorra, Judá y a Israel también en la época de Isaías y nuestro tiempo. La diferencia es que entonces era el pueblo de Dios. Dice la sirva del Señor, la ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualquiera que hubiese existido hasta entonces en el reino de Judá. Dios fue una situación difícil, realmente difícil. Evidentemente, cuando el Señor decidió mostrarse a Isaías de esa forma, fue porque entendía que la situación y el hombre lo necesitaban. Y es por eso que le dio una revelación de su trono, de su gloria, de su justicia, de su control de las circunstancias y del universo que al profeta le hacía falta. Durante su ministerio profético, Isaías presenció la caída de las diez tribus del reino del norte en el 722 a.C. Fue durante su ministerio. Él vio que Judá iba a seguir los mismos pasos, que la ruina venía sobre esta nación si no se arrepentían. Isaías, a pesar de las dificultades, él predicó y enseñó siempre que habría un remanente fiel que permanecería y alcanzaría la victoria, que sería fiel al Señor, al Santo de Israel. Y por eso decía también Isaías en sus mensajes, ved aquí al Dios vuestro, como dirá en el capítulo 40. Isaías anunció la victoria final de la justicia de Dios sobre el pecado, la tierra nueva y otras muchas verdades que tienen que ver con el plan de redención y su contexto. En el comentario bíblico se dice así. Ningún otro parece haber comprendido tan claramente la santidad y la grandeza de Dios, la persona y la misión de Cristo y el propósito glorioso de Dios para su iglesia. Frente a una situación realmente marcada por el pecado y el alejamiento de Dios, Isaías se mantuvo en una posición contrastante, manteniendo siempre en su mente la gloria y la santidad de Dios y su voluntad de servirle y hacer su voluntad. El libro de Isaías, también por sintetizar, podemos reconocerlo perfectamente, sin temor de equivocarnos, como el Evangelio antes de los cuatro Evangelios. Es así. Él, además, anunció, afirmó, que habría salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Y qué es lo más importante que dice Isaías? Isaías presenta a Cristo desde la encarnación y el nacimiento hasta un reconocimiento final que no se cumplirá hasta después del milenio. Todas las etapas clave del plan de redención de la obra de Cristo, de su ministerio, están anticipadas y recogidas en el libro de Isaías. No hablemos ya de su sufrimiento sin muerte en el capítulo 53. Pero la victoria final, la victoria final sobre el pecado después de su muerte, Isaías la anuncia con total claridad y algunas veces más indirectamente. Me imagino, nos podemos imaginar a Cristo en su vida, en su juventud y en su ministerio, leyendo y escudriñando a Isaías y viendo lo que el profeta decía de él y aprendiéndolo, no nos equivoquemos. Jesús no vino con una ciencia infusa, ¿de acuerdo? Usando de sus capacidades o sencillamente potencialidades divinas para cumplir con su ministerio terrenal. Aprendió de niño las escrituras sobre las rodillas de María y las estudió después. Y a los doce años tenía una clara visión de lo que a él le esperaba. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda que Isaías le aportó mucho a Jesús de su obra, de su muerte, resurrección y de su victoria. Podemos decir, me vais a permitir, dos citas que quiero usarlas literalmente. Dos citas que, aunque escritas por la sirva del Señor, describen muy bien la cosmovisión de Isaías durante su ministerio y después de esa gloriosa visión que tuvo bajo el pórtico del templo. Una es de obreros evangélicos, la otra de profetas y reyes. El ministro que sea colaborador con Cristo deberá poseer una profunda comprensión del carácter sagrado de su obra y del trabajo y sacrificio requeridos para hacerla con éxito. No procurará su comodidad o conveniencia, se dice a los ministros. Se olvidará de sí mismo en su búsqueda de las ovejas perdidas. No se percatará que él mismo está cansado ni de que tiene hambre y frío. Tendrá solo un objeto en vista, la salvación de los perdidos. Ese fue el ministerio de Isaías. No hay ninguna duda. Después, los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimiento del mundo. Esteban fue apedreado porque predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto porque era un mensajero fiel de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Padmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Isaías se anticipó a muchos mártires de la era cristiana. Dice la Siva del Señor y leo también, literalmente, que cuando comenzó a reinar Manasés, uno de los primeros en caer fue Isaías, quien durante más de medio siglo y posiblemente algo más de 60 años, se había destacado delante de Judá como mensajero designado por el Señor. Y seguidamente cita Hebreos 11, 36 al 38. ¿Sabéis de qué se habla ahí? En Hebreos 11, del 36 al 38. Vamos a leer el texto. Otros experimentaron vituperios y azotes, llamar de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, etc. Parece ser que uno de los que entregaron su vida siendo aserrados por orden de Manasés fue el profeta Isaías. Ese fue el broche de su ministerio en la Tierra, después de un servicio no de 30 o 35 años, sino de quizá algo más de 60. Me encuentro a dos tercios en este momento de ese ministerio. Increíble. 60 años de servicio. Fijémonos bien en qué condiciones. No hemos hecho más que dar unos breves trazos para pensar, imaginar la situación que debió afrontar este profeta. Y ahora queremos entrar en lo realmente esencial. Después de este marco general que hemos tratado de presentar de la persona, ministerio y llamamiento de Isaías. ¿Cuál fue la razón esencial de este éxito? ¿Por qué razón Isaías es el profeta que todos conocemos? ¿Qué le dio tanto valor? Lo hemos dicho, pero vamos a tratar de ver las tres claves principales, los tres requisitos principales de su ministerio y del nuestro, del vuestro también. Aunque no estamos en las aplicaciones, estamos comenzando. A Moisés se le concedió una visión sin mirar a la de Isaías de parte de Dios. También, más de 100 años antes del tiempo de Isaías, Micaías vio la gloria de Dios. Anteriormente, durante el reino de Lucías, Amós también vio al Señor. El Señor se mostró durante el cautiverio a Daniel en un lugar y a Ezequiel en otro. Con lo cual, podemos entender que cuando su pueblo ha estado en los peores momentos, en los de mayor necesidad, ahí Dios ha enviado sus mejores profetas o sencillamente se ha revelado directamente a este mundo por medio de ellos. La palabra de Dios nos da la seguridad firme de que Dios está al tanto. Dios no está ignorante como algunos dicen, otros peor aún dicen que no existe. Dios no está al margen de lo que pasa aquí. Dios está pendiente de este mundo, pero más aún, pendiente de ti y pendiente de mí, como lo estuvo de Isaías y de cada hijo de Dios, de Judá o de Israel que vivía en aquel tiempo. El Señor se mostró de esta forma a Isaías. Le dio una clara visión de su gloria y de su santidad. Y en la presencia del santo de Israel, Isaías se sintió, como hemos dicho, culpable. No pudo ser de otra manera. Moisés se ocultó de los ojos del Señor. Job se aborreció en polvo, perdón, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza, dice el texto en su libro. Ya la sequina en el Antiguo Testamento, en la santuaria israelita, cuando se manifestaba en plenitud, era algo de mucho respeto. Y el sucio de la iglesia tenía que salir del templo cuando Dios se manifestaba. Pues ahora, ahora a Isaías, a Isaías le fue permitido contemplar esa gloria. Evidentemente, en la medida en que él la podía contemplar. Isaías, ante la santidad de Dios, viéndose como era, no injusto ni a uno, no hace falta que nos esforcemos en demostrarlo, pero sin duda recordó que muy poco antes de ese momento, está en el capítulo 5 en el capítulo anterior, había hablado de la maldad de Israel, de los pecados de este pueblo. Y hay unos cuantos hayes, no pocos, que Isaías había pronunciado sobre Israel, sobre Judá. Veamos alguno de ellos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías está diciendo aquellos que de la voluntad de Dios hacen la suya, se olvidan de la voluntad del santo y hacen la voluntad de ellos que son muy pecadores. Isaías que acababa de decir estas palabras, ahora se encuentra ante la santidad de Dios y no puede decir otra cosa que lo que él dice hay de mí, ahora, ahora soy yo el que está muerto. No sé si alguna vez habéis tenido esta experiencia, no sé si alguna vez habéis pensado en profundidad y habéis llegado a pensar que para vosotros no hay solución, que estáis perdidos, totalmente perdidos. sabéis, esta es la realidad de la experiencia de cada pecador si no fuera por Cristo Jesús. Siendo conscientes de nuestras faltas, deberíamos pensar que sin Cristo estamos condenados, perdidos. Quizás sea bueno verse así alguna vez para partir de ahí entender bien lo que Cristo ha hecho por nosotros. y eso es lo que el Señor quiso que experimentara Isaías, que se viera perdido, que no tenía solución, que estaba muerto como él lo expresó. Pero un seracín cogió un carbón con unas tenazas del altar y con él tocó los labios. Le dijo claramente y aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Esta es la experiencia de todo hombre y de toda mujer que se acerca al Señor. Cuanto más cerca estamos de él, más pecadores nos sentimos. Y cuando nos alejamos a veces imperceptiblemente, inconscientemente, una vida holgada espiritualmente hablando, nos parece que todo va bien, es el espíritu laodicense. Creemos que estamos vivos y estamos muertos, dice el mensaje de la Odisea. ¿Te crees rico? Tienes un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor quiso que Isaías tuviera esa reacción. ¿Recordáis a Pedro en la barca ante la pesca milagrosa? Entendió que Jesús no era un hombre como él y le dijo Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Siempre es la misma experiencia cuando estamos cerca del Señor. De modo que el primer requisito es contemplar la gloria de Dios, tener los ojos puestos en el Señor. Cuando realmente hemos comprendido como lo vio Isaías cuál es su gloria, su santidad, sus requerimientos para mí, entonces la reacción es que estamos perdidos, pero en él estamos salvados. A partir de ahí le toca a Isaías. Primeramente escuchar lo que el Señor le dice, porque el Señor no pierde tiempo. En cuanto Isaías se siente en paz, es como si se sintiera preparado para su misión. y es entonces que el Señor le dice ¿a quién enviaré? No aparece el nombre, pero es como si dijera Isaías ¿a quién enviaré? ¿Qué te parece? ¿Quién podrá ir por nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Eme aquí, envíame a mí. ¿Sabéis? Las formas verbales y los pronombres personales usados de forma enfática demuestran que Isaías no estaba comprometido, estaba muy comprometido. Respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Esto se parece a otro texto que aparece en Isaías pero en sentido contrario. Aquel que decía subiré a lo alto junto a la estrella levantaré mi trono. También hay un buen uso prolífico de problemas personales pero a la inversa. Con un sentido de orgullo de vanagloria personal y de enfrentamiento a la voluntad divina. Aquí Isaías se humilla hasta los sumos y dice Señor, yo te voy a servir. Yo lo voy a hacer. El carbón encendido del altar significó perdón, significó purificación, significó preparación para el ministerio. Pero además Isaías entendió algo algo por encima de esto, algo más. Isaías entendió que era la solución que él anhelaba para su pueblo, lo que él deseaba para su pueblo, para que su pueblo perverso y malvado cambiara, el Señor se lo estaba mostrando de modo que el Evangelio anticipado era la mejor solución para ese pueblo pecador. es interesante el contexto en el que Isaías se pone en las manos de Dios porque él escucha muy bien la pregunta divina ¿a quién enviaré? Y él responde claramente pero cuando leemos seguidamente nos damos cuenta que el Señor le dice con otras palabras la misma idea adelante Isaías predica sé fiel dales a conocer mi voluntad y hazlo sin descansar aunque no te escuchen porque no te van a escuchar eso es lo que le dijo claramente el Señor a Isaías pero escuchen o no te escuchen es lo mismo tú predícales porque así el que no se arrepienta se condenará a sí mismo no tendrá ninguna excusa todo lo que el Señor todo lo que el cielo podría hacer todo lo que Isaías podría esforzarse por su pueblo se iba a realizar aunque su pueblo no le escuchara y esto esto tiene un contraste analógico con otra visión me vais a permitir que extraigamos de aquí algo que se encuentra en la escritura aunque no esté junto a este pasaje de Isaías la analogía de la fe nos permite ver así la escritura y es que Jesús también recibió una visión semejante a la de Isaías pero semejante por contraste de forma analógica Isaías contempló la santidad y la gloria de Dios y que eso que contempló Jesús contempló aquella pareja que había creado en el Edén que había que había recibido instrucciones separarse de la voluntad de Dios hacer su voluntad su propia voluntad y sentirse ahora muy bajo o muy bajos Adán y Eva perdidos hundidos ante la santa ley de Dios condenados por la santa ley de Dios Isaías contempló la santidad y la gloria de Dios y Jesús en el Edén contempló al hombre perdido y perdido para siempre así estaba es verdad que esto exige unas connotaciones pero en aquel momento estaba perdido y perdido para siempre Dios había dicho el día que comieres este fruto morirás debemos tener todos muy claro que durante quien sabe cuantos millones de años el carácter de Dios no fue bien conocido por todo el universo esto fue así hasta que en el Edén se le hizo a Dan y Eva la promesa del plan de redención el universo entero no sabía nada de la gracia de la misericordia de Dios del Espíritu perdonador de Dios de su bondad de su generosidad de su paciencia con el pecador no sabía nada porque no tenían necesidad igual que el universo no tenía permitidme que lo diga así no tenía la menor idea de que era el hambre la angustia el dolor el sufrimiento la muerte no se sabía nada de esto el señor les había advertido a Dan y Eva pero ellos no se imaginaban cosas semejantes de modo que ahí Jesús al contemplarlos al contemplar el pecado y la necesidad del hombre él no se sintió pecador se sintió redentor Jesús se sintió redentor porque llegado el tiempo cuando Cristo entregó su vida en la cruz para vindicar el carácter de Dios ante todo el universo para redimirnos a nosotros todo el universo contempló la gracia la misericordia el carácter perdonador de nuestro Dios reflejados en la cruz del calvario eso es lo que todo el universo entendió en ese momento Jesús no pudo sentirse pecador no pudo decir ahí de mí que soy muerto pero dijo voy a morir por ti Isaías por ti Adán y por ti que estás delante de mí y por mí mismo eso es lo que dijo Jesús sus ojos todavía siguen mirando hoy a los pecadores el autor de la vida decidió hacer algo por el hombre y su decisión fue firme Jesús dijo en los cielos padre eme aquí envíame a mí no estáis siguiendo vosotros que habéis elegido tan me parece a mí pues con tanta con tanto acierto y con tanta valentía y con tanta inteligencia esta expresión este lema no estáis siguiendo solo a Isaías estáis siguiendo a Cristo mismo Jesús dijo padre eme aquí envíame a mí envíame a mí y el profeta Isaías lo recogió muy bien y Pablo fijaos bien que es lo que dice en hebreos he aquí vengo para hacer tu voluntad es una expresión equivalente vengo para hacer tu voluntad es como eme aquí envíame a mí o como Juan también recoge por eso me mal padre porque yo pongo mi vida la pongo por el hombre pecador el ministerio de Jesús podíamos resumirlo con pocas palabras dejadme que digamos algunas ideas que hagan una síntesis de ese ministerio también en paralelo con el de Isaías pero evidentemente a una distancia mayor que años luz cuando en el mundo había hambre Jesús dio de comer a cinco mil o a cuatro mil no importa cuando había enfermedad Cristo sanaba cada idea tiene su texto o textos correspondientes cuando había tristeza el Señor consolaba cuando había pecado Jesús perdonaba cuando sobreabundaba el pecado entonces sobreabundó su gracia cuando la gente más le odiaba Jesús les amaba y en más de una ocasión a los muertos les dio vida así que se puede decir resumiendo estas ideas que el Hijo de Dios no vino como dirá Juan recogiendo las palabras de Cristo a Nicodemo no vino para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y aquí permitidme un breve paréntesis forzado necesario no vino para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo cuando desempeñéis vuestro ministerio preguntaos al estar ante un hermano difícil o una hermana que os complica la vida ¿para qué vino Jesús? ¿para condenar? ¿para borrar? ¿sabéis? nada más fácil que borrar un miembro de iglesia eso es lo más fácil que hay lo sabe hacer cualquiera no hace falta experiencia ahora bien trabajar por ese hermano por esa hermana para mantenerlo en la iglesia eso requiere un perfil ministerial semejante al de Isaías semejante al de Jesús semejante al de Pablo a eso es a lo que el Señor te llama a veces entre colegas nos puede pasar algo parecido cuando estamos en juntas de todo tipo desde juntas de iglesia hasta de la asociación general ¿cuál es el espíritu que nos mueve? ¿salvar al mundo? ¿salvar a los colegas? ¿salvar a los miembros? ¿o algún otro diferente? eso es algo que nos tenemos que preguntar y que se desprende del ministerio de Jesús que le quiso impartir mediante aquella gloriosa visión al profeta Isaías y que también espera que aquellos que han decidido servirle se vean impregnados de ese mismo espíritu y ahora solamente queda decir que para nosotros las claves los secretos las razones que han de motivar nuestro ministerio son las mismas una visión clara nítida de Cristo Jesús también lo dirá Pablo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ¿no es verdad? sí así es Isaías también escribió tus ojos verán al rey en su hermosura y esto lo dijo hoy también para vosotros pero lo que realmente llama la atención uno de los aspectos relevantes de esta visión es que Isaías no vio a Dios padre como muchos piensan así como Juan por ejemplo en el capítulo 5 de Apocalipsis describe a un cordero como inmolado en medio del trono ya no del cordero Isaías a quien vio fue a Jesús si alguien tiene alguna duda Juan 12 36 al 41 le dará la explicación Isaías se encontró con Jesús naturalmente no como lo vio Nicodemo como un hombre más cuando estuvo en la tierra lo vio como era antes de la encarnación con la gloria del padre en su trono fue a Cristo Jesús a quien Isaías vio en el trono y es a ese Cristo Jesús que se nos invita a nosotros a seguir mirando es la visión que tenemos que mantener es algo que debemos retener es sencillamente algo en lo que debemos reflexionar nuestros ojos verán al rey en su hermosura tenemos delante un mundo bueno pues según palabras de la escritura como en los días de Noé lo dijo Jesús no es ni peor ni mejor como en los días de Noé y a ese mundo el Señor nos envía y a una iglesia que si leemos el mensaje a la odisea que nos describe muy bien porque sabemos que bíblica histórica profíticamente nos representa a nosotros el mensaje de Apocalipsis 3 del 14 al 22 ese mensaje nos representa como iglesia no como sociedad que vive como en los días de Noé y es en este contexto que debéis desempeñar un ministerio valiente decidido firme apoyado en el Señor yo no sé cuántos de vosotros dentro de 20 años seréis pastores ordenados vuestras compañeras no sé que os mantendréis haciendo una desempeñando un ministerio como Isaías o semejante que mantendréis vuestra vocación firme en ese momento no lo sé podemos decir fundados en la experiencia o en estadísticas que todos no pero creo que una parte sí por favor no perdáis de vista esta visión no perdáis de vista esta vocación sentíos pecadores apartados del Señor para después poder valorar lo que Cristo ha hecho por vosotros para poder sentir la dulzura la bendición de la justificación por la fe en Cristo en toda su plenitud y predicarla a la iglesia y a un mundo que la necesita el rey David después de su pecado con Belsabé y Grías Eteo se sintió muy mal estamos 51 es un testimonio de ello pero él dice claramente pide al Señor que le dé un corazón limpio que no quite de él su santo espíritu para que los pecadores puedan comprender porque es imprescindible una correcta relación con Dios antes de predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan ¿sentís de verdad el lema que habéis escogido? ¿sentís la pregunta del Señor a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? ¿de verdad sentís esa idea de eme aquí envíame a mí? es un acto de vuestra voluntad está ahí si es así deseo que Dios os bendiga y recordaros que la Asociación de Seminarios Teológicos de los Estados Unidos y Canadá financió hace años un proyecto que duró tres años quería averiguar cuáles son las tres grandes expectativas que las congregaciones tienen respecto de sus ministros y son estas fijaos bien primera en primer lugar esperan que el ministro esté dispuesto a servir sin buscar ni considerar aclamaciones servir por servir por la obligación y el placer de hacerlo segundo esperan integridad personal y confiabilidad en sus ministros desean que el ministro cumpla sus compromisos y sus promesas aún bajo presiones para alterarlas y en tercer lugar esperan que sea un cristiano ejemplar a quien puedan respetar que ame a su iglesia eso es lo que las iglesias esperan pero dejadme que os diga que el cielo espera más el señor demostró a Isaías esa visión se reveló de esa manera porque le quería indicar cuánto esperaba y esperó tanto de él que no solamente Isaías cumplió un ministerio de más de 60 años con toda la efectividad que seamos capaces de imaginar sino que además terminó como un mártir a manos de un rey de Judá increíble a manos de su propio pueblo que Dios nos ayude y que Dios nos dé valor para hacer su voluntad el cielo espera que tengáis una cosmovisión semejante a la de Isaías servir al señor con un objeto en mente la salvación de los perdidos y no importa el precio hacer lo correcto porque es correcto y dejar a Dios las consecuencias Jesús dijo todo el que quiera salvar su vida la perderá recordáis el resto verdad todo el que la pierda por causa de mí la hallará y en el libro de los hechos encontramos esta expresión hay en reserva ricas bendiciones para los que se entregan plenamente al llamamiento de Dios hay en reserva grandes bendiciones sin duda de carácter eterno y algunas de ellas en esta vida dejadme que pensemos en un personaje brevemente un personaje importante un escritor ruso que conocéis bien Alexander Solzhenitsyn premio Nobel de Literatura en 1970 autor entre otras obras de archipélago Gulag y fallecido recientemente hace unos pocos años se encontraba en una prisión en un tiempo de su vida en la que no se podía hablar estaba absolutamente prohibido decir una palabra no había libros para leer no había televisión no había música no había nada en esas circunstancias Solzhenitsyn pensó nunca saldré de aquí tal vez debiera encontrar la forma de quitarme la vida pero no sé cómo hacerlo quizás sea posible que lo mejor que yo pueda hacer pues sea tratar de escapar los guardas me dispararán y pondrán fin a mi desgracia así que esa noche ocurrió algo que le impidió poner en práctica su plan y al día siguiente al día siguiente cuando por la mañana salieron a hacer los trabajos se les dio un tiempo de descanso este hombre se dirigió al lado de un árbol se sentó en el suelo pensando a ver cuál era el momento más provicio para salir corriendo y entonces cuando lo disparasen pues ya acabaría toda su desgracia en este mundo mientras pensaba en esto un prisionero que acababa de entrar en la prisión caminó lentamente hacia él en silencio no se podía hablar se sentó junto a su lado le miró y le sonrió dice Alexander Solzhenitsyn vi algo que nunca había visto en ninguno de los rostros de los prisioneros vi un mensaje de amor y de interés por mí el hombre que se le había acercado tomó un palo avanzó un paso y dibujó en la tierra una cruz el corazón del escritor comenzó a latir con rapidez se dibujó una sonrisa en sus labios y dijo Jesús me ama él mantiene todas las cosas bajo su control aún no hay esperanza así que fue puesto en libertad tres días más tarde y llegó a saber cuánto se había orado por él y entendió que realmente Dios había contestado sus oraciones enviando a alguien en su ayuda particular el momento en el momento más preciso en cuando estaba más necesitado en toda su vida para infundirle ánimo y esperanza el Señor el Señor siempre tiene alguien a quien enviar y hay muchos que nos esperan el apóstol Pablo dice no nos ha dado de Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí perso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos e Isaías te dice cantad salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra regózgédate y canta graduado de la azad porque grande es en medio de ti el Santo de Israel que Dios os bendiga amén agradecemos a Dios el mensaje de esta mañana a través del Pastor Ortiz vamos ahora a continuar adorando a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas las ofrendas de esta mañana serán destinadas al presupuesto combinado así que invitamos a los diáconos para la recolección de diezmos y ofrendas con nosotros Amén. 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 En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar, en mi despertar, en mi descansar, cerca de Jesús. Me quiero encontrar, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar, cerca de Jesús. Cuando llega el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo vivir. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar, cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar, cerca de Jesús. 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 Amén. Después de esta canción, lo que yo diga se va a quedar muy corto Pero con el permiso de mis compañeros, quiero decir unas palabras Y es agradecer a mi padre porque se va hoy tarde y no va a estar conmigo mañana Gracias papá Vamos a orar Querido Jesús, gracias Queremos estar cerca de ti Pero antes, danos la oportunidad de poder compartir ese amor que tú nos das con otros Ayúdanos Señor a ser un testimonio vivo Estamos con nuestros corazones abiertos Señor y dispuestos a ir donde tú nos digas Ayúdanos Señor para que en nuestro caminar siempre estemos tomados de tu mano En el nombre de Jesús, amén